Buenas tardes, nos encontramos abordando el tema de la entrevista en la consejería. Nos acompañan las especialistas Gina Becker, Mavis Gómez, en donde nos ampliarán más sobre este tema. Como bien sabemos, la entrevista es una herramienta fundamental en la consejería, ya que nos permite facilitar el proceso de la consejería y propone un fin determinado hacia la búsqueda de los objetivos. Es un instrumento técnico y de mucha utilidad para abordar en la consejería. Empezaremos con la licenciada Gina Becker, haciéndole unas breves preguntas. Y empezamos pues, para que nos respondan, ante todo, buenas noches licenciada. ¿Cómo se encuentra en la noche de hoy? Buenas noches, compañera. Bueno, hoy aquí como invitada, muchas gracias por la invitación, así que hablaremos un poco sobre el tema de lo que es la consejería en adolescentes. Bien, muchas gracias. Ante todo, licenciada, nos podría aclarar un poco sobre qué es una entrevista en general. Ok, si bien es cierto, la entrevista es muy importante. La entrevista es una herramienta, ¿verdad?, como la conocemos, de comunicación y de recopilación de información muy valiosa. Pues la cual se utiliza en diferentes contextos y el propósito de gran valor para la recabación de información de las personas. Y por lo tanto, pues, se puede sugerir estrategia en el aprendizaje, pues, si nos referimos a lo que es el estudiantado. Guau, muy importante, licenciada. Ahora, ese concepto de entrevista, ¿cómo lo llevamos en la consejería? Bien, si nos vamos a la consejería en los adolescentes, ¿qué es lo que nosotros profesionalmente nos dedicamos? La consejería se define como un proceso en el que el profesional está capacitado para el escucha de la información y la orientación en adolescentes. Esto nos conlleva a que ellos aprendan a tomar decisiones personales relacionadas a la temática, brindando información amplia y veraz, considerando, pues, sus necesidades y problemas, por decirlo así, en particular de cada uno de ellos. Guau, muy interesante. Bien, ya sabiendo en qué en la consejería es bien importante lo que es la entrevista, ya que nos ayuda, y más cuando son jóvenes, usted nos puede mencionar cuál sería lo importante o cuáles son esos aspectos más relevantes en cuanto a la entrevista en la consejería. Bueno, uno de los objetivos principales que tenemos en la consejería, en lo que se refiere a la entrevista, pues, es esa entrevista de forma oral que se le hace a la persona, personalizada sobre acontecimientos y experiencias y opiniones siempre y cuando esto se da entre dos personas, pues, que se conlleva en darle ese apoyo a que ellos necesitan o que ellos requieren. Bien, continuando, licenciada, sabemos que la consejería se utiliza, pues, en la entrevista. ¿Nos puede decir cuáles son esos modelos o más bien cómo está estructurada una entrevista? Pues, la entrevista está estructurada, puede ser una entrevista estructurada y una entrevista no estructurada. Si bien es cierto, también la conocida como estructurada o libre carece de un guión, pues, por su naturaleza es de forma espontánea o puede ser improvisada, hace que, pues, los candidatos perciban como una conversación sin foco o claro. En la entrevista de semiestructurada, este tipo de entrevistas es un aspecto que incorpore alineamientos generales, que hay preguntas abiertas y posibilidades de indagar en nuevos temas que le añade cierta improvisación al proceso. Ok, licenciada. Gracias. 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 Adicional a esto, nos gustaría que nos comentara alguna experiencia, anécdota que le haya marcado su carrera profesional. Como sabemos, usted tiene una larga trayectoria y tiene muchas experiencias, pero aquella que le marcó más en cuanto a cómo ha sido la entrevista tan beneficiosa para usted poder ayudar a esos adolescentes. Ok, bueno, en una de mis experiencias, por decirlo así, atendí un caso, ¿verdad?, de un joven que estaba presentando, no estaba bien emocionalmente. Entonces detectamos ese caso. Pudimos ayudarlo porque el joven, en el proceso de la entrevista que se le hizo a ese joven, él tenía esos pensamientos en que él podía acabar con su vida. Entonces al detectarle en la entrevista fue que pudimos sacarle esa información del porqué el problema que estaba presentando él, la situación que se estaba dando en su casa, hablamos, pudimos hablar con los papás, los padres, también se le hizo una entrevista a los padres. Gracias a Dios, el joven no pudo, pudimos canalizar eso. Entonces ese sí fue uno de los casos que hemos tenido, que fue impactante porque si nosotros no actuamos a tiempo, el joven pudo haber cometido ese hecho que hubiera sido muy lamentable para la familia y tanto para el colegio, muy grave. Ok, en estos casos usted nos aconseja entonces que la entrevista es muy importante, pero ¿cuál de los dos modelos de entrevista o de los tres modelos de entrevista nos resulta útil? Hacer una entrevista ya estructurada con las preguntas, una entrevista que sea libre, que el entrevistado se puede expresar o que sea totalmente estructurada. Por lo general sería más una entrevista libre. ¿Por qué una entrevista libre? Porque al ser una entrevista por preguntarle, el joven o la persona va a responderme, pero tiene la opción de explicarme del por qué. Una entrevista estructurada solamente me va a contestar lo que yo quiero, mientras que la otra entrevista abierta, por decirlo así, semiestructurada, da cabida que yo le pregunte, pero tiene la respuesta, él puede darme más información, o sea que no está condicionada. Entonces yo siento que esa es la entrevista abierta, es la que más se puede trabajar para casos con jóvenes. Ok, ¿y en qué caso usted usaría una entrevista ya estructurada o semiestructurada? Bueno, respondiendo a esa pregunta, yo diría que sería cuando el estudiante tenga problemas de conducta, que uno solamente le hace las preguntas y el contestación o no, notas, las notas, la académica, la manera, la forma académica. Y también puede ser lo socioeconómico, que se le puede también preguntar el motivo de si falta clase, sí o no, si está teniendo problemas económicos en casa. Entonces eso es más que, pues, haría esa entrevista. Bien, ya tomando en cuenta esto, sabemos que toda esa entrevista no queda en vano, sino que eso se va realizando como un tipo relato de todo lo que aborda ese entrevistado. ¿Nos puede comentar un poquito y hablar un poquito más sobre cómo usted maneja toda esa información? Bueno, la función principal es producir, ¿verdad?, el discurso del personaje entrevistado. Puede ser a través de una recreación, un suceso que supone la presencia de estos personajes y, por lo tanto, pues, la función del entrevistador o narrador subordina la función del protagonista. Es decir, cuando el entrevistador hace la entrevista, al entrevistado, pues, saca la mayor información necesaria para dar una opinión o un diagnóstico sobre el problema que está sucediendo. Ok, o sea, que usted, después de toda esta entrevista, usted extrae como lo más importante y lo toma todo en un documento. Entonces es bastante interesante saber eso. Bien, bueno, muchas gracias, licenciada, por toda su colaboración, por contarnos esas experiencias que nos pueden servir a nosotros, pues, para ejercer lo que es la orientación a futuro. Bien, ahora nos encontramos con la licenciada Mavis Gómez. Licenciada Mavis, usted ya más o menos escuchó de lo que estamos hablando, de lo que es la entrevista en consejería. Ahora vamos como a profundizar más en cuanto a esos procesos de consejería. No sé si está en su disponibilidad contarme algunas técnicas o estrategias que ustedes más utilizan en cuanto a esos procesos de consejería. Sí, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Bueno, pues, una de las partes, como me estás solicitando, lo que son las partes, las estrategias o técnicas, más que nada tratamos o buscamos una parte donde podamos interactuar con el paciente, con el estudiante o con alguno, pues, de que se nos presente. Basándonos en esta parte, podemos mencionar por lo menos las técnicas o estrategias de utilizar como un cara a cara, como una silla vacía, más que nada, como aquella técnica de relajación, que cada una de estas consiste, pues, en que el chico o la persona se encuentre, donde pueda tratar de expresar, pues, ese sentir. Nosotros, pues, estaremos, buscamos estar en algún sitio, darle su libertad para que él sienta, pues, esa parte donde está solo, donde pueda como desahogarse, donde pueda liberarse con aquella carga que en algún momento, por mencionarlo, tiene. Buscamos más que nada, pues, esa parte, si es un cara a cara, ya sea viéndose, podemos mencionarlo o colocarlo con un espejo, donde él se vea, donde se vea, donde se empiece a decir, a contar, a sacar eso que tiene, o puede ser, pues, que busquemos algún otro paciente que tengamos en el momento. Todo esto ayuda a que en algún momento, pues, como lo mencionaba, libere. También damos, pues, la parte de que estas son una de las partes bien esenciales en este caso. ¡Wow! Muy interesante, muy interesante, licenciada. Bien, sabemos también que los aconsejados muchas veces no se expresan o no logran tener esa atención necesaria o esa comprensión necesaria para saber qué es lo que ellos tienen que decir o qué es lo que tienen que hacer. ¿Usted, como orientadora, tiene alguna técnica para captar esa atención del aconsejado? Bueno, te puedo mencionar, pues, que entre estas, pues, damos, como esa parte de la empatía, de la asertividad, entre lo que es la parte de la entrevista, y, pues, buscamos, pues, unas técnicas, usamos como esas técnicas básicas, como que es la parte de la atención, donde, pues, la parte del contacto visual, donde nosotros, pues, miremos, esa es una parte donde transmite, pues, mucho interés y la parte del entendimiento a lo que es la parte del contacto visual, ya que podemos ver, pues, si el paciente nos está mintiendo, nos está diciendo la verdad, la parte de su postura, pues, sabemos que tiene que estar, pues, bastante relajado. Muchas veces encontramos esa parte tensa, de que si se mueve mucho, de que no tiene una buena postura. Todo esto nos da muchas señales, pues, de en algún momento. Los gestos, muchas veces, encontramos, pues, que tienen, hay gestos que son naturales, como también, pues, los que de repente sienten o nos expresan aburrimiento, o cansancio, sueño, o que el tema que se está abordando no es de suma importancia. Ahí debemos de llegar a esa parte donde intervenimos, para no tratar de que se nos aburra más de lo que ya nos está demostrando. Pues, también, estar en la parte de la escucha. Debemos de escuchar atentamente lo que nos están diciendo. Esto involucra mucho, porque si no estamos, como, al escuchar, estamos prestando atención a lo que nos están diciendo. Pues, evitemos esa parte de hacer algún gesto con lo que nos comentan, si de repente el tema no es como acorde, tampoco debemos como demostrárselo, no detectar aquel mensaje que en algún momento hay una palabra que nos puede llevar a un punto clave. Todo esto debe ser una parte fundamental donde tenemos que estar con nuestro sentido de escucha muy activo, porque este es un papel que juega muy, es muy importante en nosotros. También, pues, la parte donde nosotros respondemos lo que ellos nos están diciendo, la respuesta que les vamos a dar, que sea en específica, lo que están preguntando, lo que nos están comentando. Bien, sabemos que ya con esas técnicas logramos captar esa atención del aconsejado para que se exprese y pueda llevar a cabo todas las estrategias, ¿verdad? Exacto. Ok, bien, bastante interesante. Despejamos, creo que, nuestras dudas y espero recibirlas en otro podcast más abordando otro tema relacionado a lo que sería la consejería. Bueno, de mi parte toca despedirme. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación, pues, es de nuestro agrado. Bueno, cuando guste, nuevamente, pues, lo tiene por acá. Es muy importante, pues, tocar estos temas para tratar de llegar y darle un poquito de información a los que nos escuchan, tanto a aquellos padres que en algún momento necesitan, pues, esta parte de esta tema. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí, poniéndola en conclusión sobre todo lo que se ha hablado, es importante la entrevista con los adolescentes porque eso permite evaluar, para conocer situaciones del joven y que tanto exploras, pues, los pensamientos, cómo se siente, cómo se comporta, sus principales preocupaciones con el objetivo de comprender sus experiencias de su propia perspectiva. De esta manera, pues, se puede ayudar al adolescente a abordar los problemas o desafíos que debe atravesar. Bien, sí, así mismo es, es correcto. El consejero, en ese caso, tiene un papel muy importante ya que es ese enlace entre el orientado y lo que se quiere llegar a corregir, a cambiar. Entonces, el papel del orientador es bastante importante y es necesario, pues, que conozca todos estos temas. Muchísimas gracias.